Como ITCAFEPADE nos sentimos muy contentos de entregar a la sociedad salvadoreña 134 nuevos profesionales aquí en la sede de Santa Ana. Felicitamos a los padres de familia y sobre todo a los graduados por este triunfo y les pedimos que continúen haciendo esa labor importante, productiva en el país, con su carrera, con su profesión. Agradecemos al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a las empresas de aquí de la zona de Santa Ana, a instituciones que han aportado en la formación de los jóvenes por medio de pasantías, de prácticas profesionales, de becas y que este día se ve reflejado en 134 nuevos graduados. Muchas felicidades a los nuevos técnicos, muchas felicidades a los docentes, director y personal administrativo de la regional de Santa Ana. En esta cuadragésima graduación de nuestra regional de Santa Ana estamos contentos, estamos felices porque hemos formado jóvenes altamente capacitados, listos para incorporarse al sector productivo, apoyar a nuestro país que tanto lo necesita. Felicidades. Felicidades.